¿Ustedes conocen ese proyecto Sonidos de mi Tierra? Espectacular. Sí, espectacular. Luis Saram. Tranquilo, vamos a respirar porque vamos a hablar de Rolling Stone. Vamos a hablar de lo que es Orquestone. Es un grupo de 2.700 músicos paraguayos que conforman la orquesta Sonidos de mi Tierra. Cumplió 10 años para celebrarlo y homenajear a los Rolling Stones que cumplen 50 años. Unos 2.700 músicos, niños, jóvenes y adolescentes interpretaron este tema. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo real? Es buscar que este video, este material de internet sea el más visto. Ellos lo que buscan es tener un millón de me gusta. Y llegar hasta la banda británica para que sus integrantes puedan enviar un mensaje de aliento a los chicos. Con tu ayuda queremos que este video se convierta en el más visto de Paraguay. ¡Vamos! ¡Vamos! Entre todos podemos hacer que la música siga cambiando historias. ¿La orquestone? Orquestone. 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 Escuchá, escuchá, escuchá. No, no, no. ¡Vete a ver! ¡Qué juguete! ¡Aquí no lo jugué! Emocionante. Emocionante. Una nueva versión, pero bien paraguaya, hoy también suena en las redes sociales, buscando el aliento de miles de internautas. Sonidos de la tierra, está compuesta por más de 14.000 personas, entre ellas niños y adolescentes de 172 comunidades de todo el país. Para ayudar a difundir este video y así llegar al objetivo, puedes compartir el material en Facebook y en Twitter usando el hashtag Orquestone. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buenísimo, buenísimo. Espectacular. Hecho en Paraguay. Gracias.